Lo que ha dicho él es lo que vas a tener, la polca del tren del placer, creo que se traduce así. Bueno, vamos a tener 800 solistas de trompeta que van a actuar a las órdenes también de Pascual Osa. A ver, Chalavales, vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿cómo tienen que hacer? Sí, cuando yo os indique tenéis que dar dos notas muy cortitas, así. ¿Otra vez? Cuando él os indique, nada más. Cuando yo os indique. Vamos allá con la orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!